buenas a todos de texorreoir español bueno hoy os pongo un poco en situación hoy he hecho un directo para un rato aproximadamente pues no sé que ahora sí eran las las ocho tal vez o las siete y pico en el cual mostraba unas gafas nuevas que me han llegado concretamente estas vale las gafas nuevas las últimas ocho que me han llegado de v segan estamos por el grupo de miembros exclusivos de whatsapp o miembros afiliados pues comentando yo tengo estas tengo las otras les decía es que tengo un montón entonces ha dicho tengo que hacer las pruebas a ver si puedo ir a jugar no es ir a poder a jugar este fin de semana y alguno de ellos comentaba ostras yo tengo pensado a lo mejor comprar unas gafas nuevas y luego también el compañero tucandero pues también pensaba ostras pues parece que van bien a ver qué tal en partida no y entonces me acordado de una prueba extrema que de algo que tengo que realmente he intentado ponérmelo en muchísimas ocasiones porque es muy guapo es muy guapo pero es imposible ponérmelo para jugar eso vale y es esta balaclava que compré vale chulísima de la puedo con la consigo que estirarla para que lo veáis bien vale en plan bueno este calavera en plan como si fuera call of duty ghost vale chulísima muy guapa qué pasa con esta balaclava tengo otra balaclava que también me da bastantes problemas pero creo que me daría menos que está el problema de esta balaclava es que al tener solo orificios los ojos y no hay nada en la boca que estoy pensando en tal vez hacerle aquí una pequeña raja para que el aire salga por aquí es que cada vez que me la pongo el aire sale por los ojos y empaña todas y cada una de las gafas que te pongas incluso abiertas da igual lo que te pongas lo empaña todo absolutamente todo entonces he dicho bueno digo voy a hacer el tonto lo voy a probar y lo he medio probado y he dicho porque no hago un vídeo así para los para como os digo para los miembros exclusivos por el whatsapp para que vean realmente cómo van las gafas y yo mismo pruebo si las gafas van tan bien como yo pensaba y entonces bueno ahora mira vosotros mismo lo veréis aquí tenéis el resultado de ese vídeo y buenas a todos mira para que veáis esta es la prueba definitiva yo estaba la clava tan guapa vale es de tela a ver si me escuchará mejor se me aprieta bastante estaba la clava no la he podido usar nunca porque porque es bastante gordita es gruesa es muy guapa a la clava de cost que pasa si yo que cuando os digo que he probado gafas y gafas las bolle abiertas vale no perdón estas son de bici las de win de bici amarilla van genial me las pongo pero empañadísima pero empañadísima mira 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 empañadísima por qué porque el aire cuando respiras por la balaclava sale por aquí entonces es imposible a ver estas lo hace menos otras mirad bolle estas son bolle ahí lo pone mirad bolle abiertas de patilla no las puedo usar estas las uso para flores de tiro las pongo vale hasta y normal en partida estaría y bien acalorado ya bien y también el ambiente hasta en casa no se empañan menos ya se está empezando a empañar por aquí en medio y un poquito un poquito por aquí vale ya veo aguas ya no veo ya no veo a ver si se puede apreciar aquí si aquí se aprecia aquí ya tiene aguas ya se aprecia vale las bolle las rouge plus negras vale las que utilizo las que utilizaba siempre ya tienen tiempo vale vale ya están ya está empañado este ya no ya no veo nada ya está ya no veo nada mira 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 ya no veo nada empañadas empañadas la prueba definitiva la prueba definitiva vale la prueba definitiva nos empañan nos empañan nos empañan nada nos empañan No se empañan No se empañan Van bien No se empañan nada ¿Por qué? Porque esto las cierra Aprieta aquí Y eso no aprieta en la cara No tiene que mirar de ponerlo por dentro Pero no entra No entra al aire ¿Por qué? Porque eso está presionando la máscara Y al presionarla Ya no deja pasar aire aquí Ya no pasa por arriba Que es por donde me pasaba El problema era El problema era que me pasaba por aquí el aire Y se me calaba el ojo Al esto apretar Se queda así No sube el aire Uy, se ha desenfocado Pues no sube Enfocan, estoy aquí Por lo tanto, genial Van bien Van bien Es algo extremo Porque con la clava es imposible Porque el aire En vez de irse para adelante Al no tener un orificio El aire se va por arriba Y es muy guapa Pero no es para llevar con gafas Es horrible Y con estas De momento Puedo decir Que bien En condiciones extremas Yo creo que Se llegaría a empañar Porque es que Lo de la balacar El tema de la balacar Es horrible Es horrible Es muy difícil Soportarlo Pero De todas ellas Las que más están Las que más han resistido Y tal vez en partida Si que se empañarían Pero así En la prueba resisten Estas Ya lo habéis visto Prueba extrema Y van realmente estupendas Bueno pues Ya lo habéis visto Ha sido un vídeo Bastante improvisado Simplemente ha sido Me he grabado por WhatsApp Para mostrárselo a ellos Un poco aquí Donde suelo editar Y al final Pues he estado bien He revisado el vídeo Y he dicho Ostras Es que el vídeo Lo tiene que ver Más gente Es que el vídeo Ha salido muy bien Es que todas las gafas Que tengo Más buenas Menos buenas Las Rus Plus Las otras de boya Y tal Abiertas Todas se han empañado En mayor o menor medida Y en cambio Estas han aguantado Perfectamente Entonces Si que es verdad Que tengo que ver En situación de partida En el bosque Tumbado O agachado Y lo que sea Pero realmente Prometen Prometen Y digo Va Pues grábalo en un momentillo Y edítalo Y súbelo Para que puedan verlo Porque me ha hecho mucha gracia El volverlo a ver yo mismo Y digo Va Lo tengo que mostrar Para que lo puedan ver todos Porque realmente Ha sido muy curioso Así que nada A ver si próximamente Me veis ahí Porque la verdad Es que da miedito Da respeto Me veis con la balaclava Yendo a jugar Porque si aguantan bien Y puedo jugar con ella en partida La verdad es que tenía Muchas ganas de probarla Y ha sido imposible No me la he puesto Nunca Nunca Porque Porque lo empañaba todo Y si esas gafas Lo aguantan La verdad es que va a quedar Chulísimo Y sobre todo en CQB Va a dar unos sustos Que espero podérmela llevar Así que nada Un saludo a todos Buenas noches Y nos vemos el viernes En un nuevo vídeo Hasta luego Que vaya bien Y nos vemos el próximo vídeo Gracias por ver el video.